Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, comenzamos con este último taller de este ciclo de talleres de mediación lectora, esta vez es mediación lectora para trabajar elementos del mundo narrativo o dramático, así que bienvenidos todos y te doy la palabra María Elvisa para que le presentes la pauta del día de hoy. Bien, buenas tardes, algunos ya nos hemos visto en las sesiones anteriores, veo algunas personas nuevas. En primer lugar quería presentarle a las que vamos a exponer, yo soy María Luisa Vial del Colegio San Rafael, está también la María de Los Ángeles Kovácevic y Magdalena Ovalle. Hoy día vamos a usar como telón de fondo Ana Frank, el diario de Ana Frank, después les explico por qué y lo que vamos a hacer es conocer una experiencia y una técnica que es bastante usada, yo creo que algunos de ustedes a lo mejor la conocen y vamos a ver todas las aplicaciones que puede tener esta técnica y vamos a partir presentando un poco el contexto histórico del libro de Ana Frank. Parte la Maida Ovalle y luego sigo yo explicando un poco la técnica que vamos a usar y luego María de Los Ángeles va a aplicar la técnica con un pequeño cortometraje. Entre medio hay un recreo, después de la Maida, de 10 minutos. Hola, muy buenas tardes, voy a compartir pantalla primero. Ya, entonces vamos a empezar. Ana Frank, bien, como les comentaba María Luisa, el objetivo hoy día del, o sea, dentro del libro con el que van a trabajar hoy día, el taller después es Ana Frank y por lo tanto acá mi idea es introducirles el contexto histórico de Ana Frank. Creo que todos sabemos que Ana Frank era una niñita real, alemana, que arrancó a Holanda durante el periodo de la persecución judía de los nazis, una niñita real que escribió un diario de vida real, ¿cierto? Y que quedó para nosotros como un tremendo testimonio de lo que fue la vivencia de una familia judía que tuvo que esconderse y que finalmente vivió también los campos de concentración. Ellos fueron detenidos y Ana Frank de hecho perdió la vida en uno de estos campos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer hoy día? ¿Quién fue Ana Frank? La verdad es que todos lo sabemos, pero entender cómo era el mundo en el que Ana Frank escribió este diario. O sea, conocer el mundo que la rodeaba para poder siempre comprender el libro que estamos leyendo en su contexto y por lo tanto lograr una mejor comprensión. Ya valga la redundancia. ¿Dónde y cuándo? En historia siempre vemos el dónde y el cuándo. ¿Dónde? Ahí está el mundo, ahí está Europa. Y dentro de Europa nos vamos, ¿cierto? A Alemania y Holanda. Vamos a ver que esta historia empieza en Alemania, pero rápidamente nos vamos a ir a Holanda, ¿sí? Y el cuándo, aquí es clarísimo, desde la llegada de Hitler al poder en Alemania, 1933, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, el año 45. Año en que no solo termina la guerra, sino que cae la Alemania nazi y Hitler se quita la vida, ¿cierto? Es ahí cuando termina esta persecución a los judíos. Entonces, para hablar a grandes rasgos del que estaba pasando en Alemania y entender este antisemitismo y el mundo de Hitler, nos vamos a Alemania de la posguerra, Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ustedes sabrán que Alemania perdió, perdió, tuvo que rendirse y fue obligada a asumir que tenía toda, toda la culpa de todos los daños provocados por esta guerra. Fue obligada a pagar unas indemnizaciones gigantescas que no tenía ninguna posibilidad de pagar. Fue humillada, fue denigrada por las demás potencias europeas. Y ese, esos grandes castigos, esta humillación que sufrió Alemania después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, fue el caldo de cultivo para que apareciera un personaje que creo que aquí todos conocemos, que es Adolf Hitler, ya que fue el dirigente del partido nazi o partido nacionalsocialista alemán. Este Adolf Hitler, soldado de la Primera Guerra Mundial, había peleado la guerra, por lo tanto había llorado también la derrota de Alemania, había sufrido esta humillación, este pisoteo por parte del mundo entero a Alemania. Alemania que es de los países más nacionalistas en esta época del mundo. Tremendamente nacionalista, orgulloso, Alemania fue pisoteado en el suelo. Y Hitler aparece como una figura muy fuerte, muy carismática, muy nacionalista, que va a recoger este sentimiento alemán y este deseo de revancha del pueblo alemán. Alemania quiere recuperar su grandeza, quiere recuperar su esplendor, quiere recuperar su papel en Europa y en el mundo como el país más grande, más glorioso de la historia. Y es entonces como la ideología nazi empieza a entrar fuertemente en Alemania y a ir tomando seguidores. Primero deciden que no van a pagar ninguna de las indemnizaciones de guerra que les habían dicho que pagaran. Tenían que pagar una cantidad de dinero impresionante y ellos decidieron que no lo iban a hacer. Además, dentro del pensamiento nazi está la idea de que Alemania tiene un territorio muy pequeño, el que está aquí marcado con amarillo. Y Hitler dice, Alemania, para ser el país grandioso y esplendoroso que queremos, necesitamos más territorio, somos muchos. Este país es muy chico. Tenemos que conquistar el resto de Europa hacia la Europa del Este. Y todo eso que ustedes ven en el mapa marcado en verde es este territorio que Hitler planea conquistar. Porque dice, este territorio nos queda chico y nosotros, los sanirmanes, somos lo más grande de la historia. No merecemos más. Y aquí entonces está la raíz evidente de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se lanza a conquistar y la idea estrella. No quería hablar de la estrella. La idea más importante para nosotros hoy día, el antisemitismo. El partido nazi, la ideología nazi, tiene en una de sus bases un profundo antisemitismo, antisemita, anti-judío. ¿Qué es un odio, una aversión, un desprecio por el mundo judío? Por la raza judía, por la religión judía, eso va cambiando según los distintos contextos. Pero el judío en Alemania, en la Alemania nazi, es despreciado, es mirado como alguien inferior, como alguien cuya presencia incomoda, como alguien que no solo debe ser discriminado, debe ser apartado, sino que alguien que finalmente debe ser eliminado. En contraposición a los arios, la raza aria, la raza superior, la raza, esta raza alemana destinada a la gloria, destinada a la grandeza. El judío entonces en Alemania debe ser eliminado, debe ser exterminado. Y vamos a ver que el antisemitismo no es un invento de Hitler. Es la gran pregunta de los niños en clase. Miss, ¿pero por qué Hitler odiaba a los judíos? ¿Qué problema tenía? Están todas las teorías de si habrá tenido un familiar judío que lo trató mal. Los niños hacen unas preguntas que son adorables. ¿Por qué? No lo entienden. ¿Qué problema tenía Hitler con los judíos? Y acá es muy importante que el antisemitismo no lo inventó Hitler, no lo inventó Alemania, no se inventó en el siglo XX, ni en el XIX, ni en el XVIII. El antisemitismo es, pero, o sea, siglos y siglos y siglos atrás, mucho antes de la Europa medieval que yo le puse acá. El antisemitismo venía desde hace muchos siglos, en distintos lugares, en el mundo entero, y muy marcadamente en Europa, vamos a ver nosotros, que es lo que nos atañe, por ciertas razones, ¿ya? Primero, en la Europa medieval cristiana, se acusaba a los judíos de lo que se llamaba el deicidio, el asesinato de Dios. La Europa cristiana mira a los judíos como quienes mataron, quienes crucificaron a Jesús. Por lo tanto, son quienes mataron a Dios, y eso los hace ser merecedores de desprecio, de un rechazo. Los judíos son los asesinos de Dios. Eso en una Europa cristiana tiene un peso muy grande, ¿cierto? Además, en la Europa medieval, la iglesia prohibía ciertas prácticas como el préstamo y la usura. Entonces, los cristianos no podían trabajar en esa área, en el área más del comercio, bueno, del movimiento de dinero. ¿Y qué hicieron los judíos que estaban en Europa? Que eran muchos, ¿sí? Sabemos que los judíos estaban repartidos por el mundo. Los judíos vieron ahí un espacio donde trabajar, porque eran discriminados en muchos lugares, y se convirtieron en los prestamistas y usureros estrella de la Edad Media. Y cuando uno lee el libro que sea, cuando uno lee el SID, por ejemplo, ¿qué aparece? Está ahí el prestamista judío. En todas partes, el judío contando las moneditas, la eterna leyenda, el judío, con una nariz bien marcada, bien caricaturizada, contando monedas. El prestamista nunca es querido. Yo nunca quiero mucho a la persona que me presta plata, porque tengo que devolvérsela con intereses. Entonces, no es una figura muy querida. Y se va creando este ambiente muy adverso a este pueblo judío. Las calumnias más impresionantes, eran ciertas leyendas, calumnias, que atribuían a los judíos crímenes, como por ejemplo, uno de los más típicos, que los judíos necesitaban sangre humana para sus rituales religiosos, y que la sangre humana que más les gustaba era la de los niños cristianos. Entonces, circulaban estas historias de que los judíos sacrificaban niños cristianos para sus rituales religiosos. Y de poco se va construyendo este mito sobre el judío que sacrifica niños, el judío que mató a Cristo. Esta imagen medieval es una imagen de miles que hay. Los judíos que están siendo quemados, castigados por estos crímenes históricos. Vemos acá una imagen medieval también, aparece una familia judía haciendo un sacrificio humano, y ese niño es un niño cristiano. O sea, esta supuesta actuar de los judíos, que les va generando entonces este rechazo, esta desconfianza, hacia el mundo judío. El antisemitismo es muy anterior entonces a Hitler. Y es además mucho más amplio que Alemania. Me moví aquí desde la Edad Media, pasé muchos siglos, y me vine a Europa al siglo XIX. Sí, 50, 60, 70 años antes de que Hitler llegue al poder. Vemos que en Europa el antisemitismo es también muy fuerte. A la izquierda una caricatura en que una mujer de raza aria, esta es una caricatura austro-húngara, no alemana, pero los austríacos son de la misma raza que los alemanes. Esta mujer de raza aria, de rasgos alemanes, mira por la ventana a este judío que la está observando, la está espiando, la está acosando, la está acechando. Tenemos a un hombre que genera desconfianza, un aspecto que genera bastante rechazo, la nariz aguileña siempre muy presente en las caricaturas, un estereotipo que busca ridiculizar a este hombre que pertenece a la raza judía. Y esta mujer asustada, esta mujer nerviosa. A la derecha tenemos un diario francés de fines del siglo XIX, o sea, 1870, 80, un diario francés, en que aparece en la portada este judío que quiere conquistar el mundo. Había también una de las tantas, estas leyendas, mitos sobre los judíos, que los judíos tenían una conspiración, un complot mundial de conquistar todos los territorios, Europa, América. O sea, siempre el judío, este personaje medio extraño, medio para desconfiar, me acerco pero me alejo. Hay que además decir que en muchos lugares del pueblo judío, que se dispersó por el mundo desde el siglo I, el pueblo judío tampoco adquiría, tomaba toda la... En el fondo no se integraba a las culturas en las que entraba, sino que mantenían mucho sus tradiciones, sus costumbres, y eso hacía también que se los mirara de lejos y con desconfianza. Y aquí llegamos ya a Alemania, ¿cierto? Tenemos un periódico alemán, ¿sí? De Sturmer, yo no sé hablar alemán, la mendochita me puede ayudar, pero este diario es un diario alemán muy importante de la época nazi, un diario antisemita, cuyo objetivo era humillar, criticar, ir denigrando a los judíos, y en el fondo ir enseñando que el judío es este personaje despreciable que debe ser eliminado. El lema que aparece ahí abajo en letras negras era el lema del diario, y dice, los judíos son nuestra desgracia. Eso era el lema que semanalmente todos los alemanes podían ver en este diario, uno de los tantos diarios antisemitas de la época. O sea, tenemos una Alemania que está constantemente cultivando este antisemitismo. Y vamos viendo cómo se fortalece entonces en Alemania esta idea de que el judío es inferior. Ya hablamos en uno de los diarios anteriores de la importancia de la propaganda, y acá no solo queremos denigrar al judío, sino que explicar y mostrar la superioridad de la raza aria. Estamos en un mundo en el que se considera, en esta ideología nazi, que la raza aria es superior, y está llamada a dominar. Y la raza judía es inferior, la peor de todas, incluso se considera que es infrahumana, que no son realmente humanos. Hasta ese nivel, hasta ese extremo se llega. Entonces, el ario contra el judío. Y acá tenemos dos imágenes de una joven y un joven, alemanes, arios con los rasgos arios perfectos, según esta idealización que hay, de esta raza. Se va mostrando a los alemanes en estos posters, en esta propaganda, se va mostrando cuál es el ideal, el ideal para un joven alemán. Estas propagandas que son muy llamativas, que en el fondo llaman la atención con los colores, las expresiones felices de este hombre, de esta mujer. Y no solo eso, no solo se hace propaganda, sino que se hacen estudios antropológicos, científicos, para saber bien y determinar qué es la raza aria y cuáles son sus características más específicas. Por ejemplo, cuánto mide el rostro de una mujer aria, y cuánto mide la oreja, y cuál es la distancia ideal entre los ojos de una persona de la raza aria más perfecta, más pura. Y tenemos uno, esta foto es de un instituto antropológico en Berlín, en que se hacían mediciones para estudiar la raza aria, y así ir mostrando cómo es el hombre aria y la mujer aria perfectos. Se hace, por ejemplo, aquí, esta es la biología del crecimiento, dice arriba, una tabla que muestra el crecimiento de hombres y mujeres de raza aria. ¿Cuánto debe medir alguien si es de la raza aria más pura? ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es la raza aria más perfecta? Y así se va haciendo, o sea, el antisemitismo no solo es religioso, no solo es cultural, sino que se va a convertir también, tiene una base científica, tiene este empuje desde la propaganda, desde el periodismo, desde la educación. Vamos a ver acá dos imágenes, a la izquierda un texto escolar, y a la derecha otro texto escolar. Imágenes de libros que los niños veían en el colegio. A la izquierda, en ese libro, aparece una ilustración, sobre un colegio también, en que un profesor le muestra a un niño cuáles son los rasgos típicos de un judío. El niño está dibujando un seis, ese profesor le está enseñando al niño que cuando hace un seis, está dibujando una nariz judía. Y está la estrella, y está esa cara de judío con las orejas grandes, enseñando a reconocer al judío, porque el judío es inferior, y ahí tenemos que saber bien quién es judío y quién no. Y a la derecha, esta tabla con fotografías, que compara a la izquierda la juventud alemana, dos niños alemanes y abajo dos niñitas alemanas, la raza aria, eso es el ideal. Y a la derecha, la raza judía, dos niños y dos niñitas judías. Y se va enseñando a los niños, y se va mostrando a la gente, y se va mostrando al mundo entero cómo es que el judío es inferior, y el alemán ario es superior. Y empieza entonces la discriminación. Y vamos a ver esta discriminación en miles de aspectos. Se van a hacer todo tipo de leyes de matrimonio racial. Un alemán no se puede casar con una judía, y si se casa con una judía, o tiene una relación de pareja con una judía, o al revés, va a ser humillado públicamente. Este hombre es judío, se casó con una mujer alemana, y él es obligado a caminar por la calle con un cartel que dice los judíos somos la corrupción de Alemania. O sea, se tiene que humillar públicamente. Van a ir cerrando los negocios alemanes, no los van a dejar entrar a ciertos lugares, les van a prohibir ejercer ciertas profesiones, les van a prohibir usar el transporte público, van a obligar a los niños a asistir a escuelas distintas, escuelas solo para judíos, y así los van acorralando. Quizá el símbolo más clásico, y que Nana Frank tiene un papel, por lo llamativo que era para un niño, la estrella. Todo judío es obligado a usar la estrella, la llamada estrella de David, en su ropa cuando sale a la calle, para que todos sepan que esa persona es judía, y para que así ese hombre o mujer judío no se tome prerrogativas, que no use el transporte público porque no tiene permiso, no asista al colegio que no le corresponde. O sea, que todos sepan quiénes son estos judíos, que todos sean fácilmente identificables. Y así vemos a estas familias, estos niños, todos con la estrella judía. A los judíos los van cada vez segregando más, discriminando más. Volvamos a Nana Frank. Ana Frank es alemana, esta niñita que escribió ese diario, ¿cierto? Aquí aparece Ana Frank al centro con su familia. Ella era alemana, y cuando comenzaron todas estas políticas raciales de Hitler, la familia de Ana Frank decide huir. Y se fueron a Holanda, porque en Holanda no había nazismo. Entonces se fueron y vivieron ahí durante 6, 7 años tranquilos, escuchando todo lo que estaba pasando en Alemania, pero sin sufrir en carne propia la discriminación hacia los judíos. Hasta que, en el año 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa cuando comienza la Segunda Guerra Mundial? Lo que pasa es que Hitler invade Europa completa, porque Hitler quería un territorio mucho mayor. Y dentro de ese territorio llega a Holanda, y ocupa Holanda. Y cuando llega a Holanda, la familia de Ana Frank, que se había salvado hasta ahora de todas estas medidas discriminatorias y persecutoras de los judíos, se ve de nuevo perseguida. Se ve entonces discriminada. Y van a encontrarse, van a ir apareciendo todas las medidas antijudías que se habían aplicado en Alemania, ahora aparecen en Holanda. Primero son obligados a usar la estrella. Después van a ser separados los colegios de alemanes con los colegios de judíos. No van a poder tener, no pueden usar el transporte público, tampoco pueden tener transporte privado, no pueden tener ni auto, ni moto, ni bicicleta, ni nada. Tienen que caminar. No pueden ser contratados en miles de trabajos, no pueden ser médicos, dentistas, periodistas, profesores, o sea, los van apartando de todos los trabajos, salvo van quedando solo los trabajos de fuerza bruta, en el fondo. Cierran los cines, algo que van a ver que a Ana Frank le dolió mucho, porque a ella le gustaban mucho Hollywood las películas, y no les cierran, les deniegan el acceso a los cines, al teatro, a todos los lugares públicos, de poco los van acorralando. Se van a hacer redadas para buscar judíos en las distintas ciudades holandesas y llevarlos a los campos de concentración. O sea, no solo hay una discriminación, sino que vemos acá cómo empieza ya esta persecución concreta para llevar a los judíos a campos de concentración y ahí poder eliminarlos. Miren esto, esta imagen es apasionante y tétrica al mismo tiempo, un plano de Ámsterdam, capital de Holanda, donde vivía la familia Frank. En este plano, si se fijan, está lleno de puntitos negros. En algunos lugares están muy concentrados los puntitos negros y en otros menos. Cada uno de esos puntitos representa a un cierto número de judíos, no me acuerdo bien el número. Este plano lo hizo el ayuntamiento de Ámsterdam a pedido del gobierno nazi para identificar perfectamente bien cuáles serán los barrios con más presencia judía, cuáles serán los barrios con menos presencia judía. Y así ir pudiendo hacer estas redadas y así poder ir manejando y en el fondo manejando esta maquinaria antisemita. Tenemos el plano de la ciudad con un censo perfecto de todas las familias judías. Es un trabajo muy minucioso, que nos habla también de cómo trabajan los holandeses y los alemanes. Un trabajo perfecto de rastreo. ¿Dónde están los judíos? ¿Por qué? No por un simple afán investigativo, sino que porque se necesita ir organizando este sistema. Hitler tenía una mirada del antisemitismo. No le gustaba, mirando la historia, él decía que no le gustaba esta persecución espontánea, como los antiguos programas contra los judíos, persecuciones en que se quemaba una iglesia, de una manera muy espontánea, muy desorganizada. Él dice, el antisemitismo tiene que ser inteligente, hay que armar un sistema. Y eso es precisamente lo que él va a armar. Y frente a eso es que va a reaccionar la familia Frank. Ya no solo, como se habían ido en el fondo a la Holanda, pero los nazis finalmente como que los hubieran perseguido, ellos se refugian en una casa y se esconden. Y ahí es cuando Ana desarrolla este diario de vida. Y bueno, sabemos que, y esto es importante también para entender el final de la familia Frank, sabemos que Hitler no solo discrimina, no solo, en el fondo persigue a los judíos en cada ciudad, en cada pueblo, sino que crea estos campos de concentración. Este mapa, cada puntito negro, marca un campo de concentración. Había alrededor de 25.000 campos de concentración repartidos por Europa, principalmente Polonia. Hay muy poquitos en Alemania, y hay muchos en Polonia. Alemania había ocupado, conquistado y ocupado Polonia. Y aquí aparecen los mayores campos de concentración. Es un mapa bien impactante. Está lleno, lleno, lleno de estos campos, que son unos espacios enormes, destinados precisamente al exterminio de la población judía. ¿Cómo llegaban? Aquí no me voy a profundizar tanto, porque todos hemos visto muchas películas de los campos de concentración, ¿cierto? A mí me sorprende que los alumnos no han visto La Vida Es Bella, que no sé para ustedes, pero es parte para ese stock de películas que todos vimos. Pregúntenle a sus niños si han visto La Vida Es Bella, a sus alumnos. A mí me sorprende que es una película que no conocen. Bueno, ¿cómo llegaban a estos grandes campos de concentración? En trenes de ganado, ¿cierto? Subían a las personas a los trenes, viajaban durante tres días parados, sin ventana, como ganado, ¿cierto? Sin posibilidad, obviamente, de baño ni de comida. Había gente que moría ahí mismo, ¿sí? De asfixia, de hambre, etcétera. Y llegan a los campos de concentración. Estas construcciones gigantescas con lugares de trabajo, lugares donde vivían estas personas. Y vamos a ver después los lugares del exterminio más concreto, que son las cámaras. Esta es la entrada de Auschwitz. Uno de los campos más importantes, más conocidos. Esta foto es actual. Hoy día es un museo, ¿sí? En Polonia. Uno de los campos más... La verdad es que de los campos más conocidos, dentro de los campos de exterminio. Y aquí vemos cómo vivían estas personas en los campos, ¿sí? En estos barracones, en completo hacinamiento, ¿sí? Sin ningún abrigo, sin ninguna protección, contra las enfermedades, contra el frío. Estamos hablando de lugares, además, que son de inviernos muy helados. Gente que está sometida a una alimentación pésima, por no decir que es casi inexistente. A trabajo muy duro. Jornadas de trabajo que son absolutamente extenuantes. Vemos acá estas mujeres que han sido rapadas y que son obligadas a trabajar, ¿cierto? En distintos trabajos forzados. Trabajo productivo, trabajo industrial. Desde fabricación de armas. Y en el fondo participan en toda la maquinaria productiva de la Alemania nazi. Tenemos acá estas mujeres. Más mujeres que están acá cargando algo, ¿cierto? Están tirando con unas cuerdas un cargamento de, no sé si serán rocas, o será cemento, o qué, ¿cierto? Las mujeres trabajando. Estos son hombres. Una fotografía tomada en uno de los muchos campos de concentración. Aquí vemos el estado físico en que se encontraban estas personas. Este es un hombre que, esta fotografía es un hombre durmiendo en uno de los campos de concentración cuando fue liberado. Uno de los tantos campos al final de la guerra. O sea, vemos cómo esta maquinaria nazi contra los judíos no solo se, en el fondo consiste en una medida, en una serie de medidas discriminatorias, sino que se convierte, como les digo, en este sistema organizado, institucionalizado de persecución y vamos a ver aquí exterminio de los judíos. A medida que avanzaba la guerra, la guerra empezó en el año 39, y ya los judíos venían siendo perseguidos desde el año 33, 34 en Alemania. Pero el año 39, 40, con el inicio de la guerra, es que Hitler va a impulsar fuertemente la organización de estos campos y el año 41 ya se empieza a dibujar lo que fue conocido como la solución final, que fue un plan muy concreto, paso por paso, de cómo se iba a exterminar para siempre la raza judía en Europa. Ya no solo querían que algunos murieran por el exceso de trabajo o que se hicieran ejecuciones de muchos judíos, pero no de todos, no. Hay que exterminar esta raza judía que, como decía este periódico alemán, es la desgracia de Alemania. Y bajo esa idea, hay que exterminarlos, es que se van a ir probando distintos métodos de exterminio, porque no solo se quiere exterminar, sino que se quiere hacer de manera eficiente, de manera rápida. Y los judíos son muchos. Los muertos, dentro del genocidio judío, en los campos de concentración, los muertos fueron 6 millones. En todos los campos de concentración murieron 11 millones de personas, porque ustedes saben que en los campos había gente que no era judía, de los cuales 6 millones eran judíos. Eliminar, asesinar a 6 millones de judíos y enterrar a 6 millones de judíos no es menor. Por lo tanto, ¿cuál fue el sistema que se ideó, que se fue perfeccionando, las llamadas cámaras de gas? Que eran pequeñas, en un principio eran unas pequeñas casitas de campo, que estaban en los campos de concentración, que se convirtieron en cámaras de gas. Una habitación grande, en la que podían entrar muchas personas, muchos judíos, y se cerraban las puertas de manera para que quedara una cámara hermética y se lanzaban unas bolitas de gas que intoxicaban a la gente y la envenenaban. En 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos, esas cámaras ya estaban, en el fondo, las personas que estaban dentro ya habían perdido la vida, todos, decía un, hay uno de los sobrevivientes del holocausto, decía que le había tocado soplarle a un compañero de él, cuando vio que lo llevaban a la cámara, y le dijo, ponte cerca de las esquinas, porque ahí, desde ahí sale el gas, y entonces vas a morir más rápido, y por lo tanto vas a sufrir menos. O sea, hay una serie de, un conjunto de información que se iba manejando sobre estas cámaras y cómo se van perfeccionando. Termina el gaseo, se habla del gaseo, termina el gaseo, y ahí es cuando se abren las cámaras de gas, se sacaba a las personas que ya habían muerto, se cortaba el pelo, se buscaban dientes de oro, una que otra joya que hubiera pasado, que hubiera pasado desapercibida anteriormente, etcétera, y después estos cuerpos eran puestos en hornos donde se quemaban para poder ir reduciendo esta cantidad de, esta cantidad de cadáveres finalmente, porque no se podía enterrar a todos. Hubo lugares en que se hacían cosas comunes, otros lugares en que simplemente se amontonaban los cadáveres, pero en esta gran maquinaria de la solución final, se fue implementando y se fue perfeccionando este sistema para el exterminio definitivo de la raza judía del mundo. La verdad es que podríamos hablar de los campos, de los métodos, de las miles de particularidades por mil millones de años, ¿cierto? Pero creo que no es el momento. Aquí solo comentar, entre el año 44 y 45, ya finales de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, por un lado los rusos, y por otro lado los estadounidenses estadounidenses y los ingleses fueron avanzando y fueron descubriendo los campos de concentración. Los rusos fueron avanzando por Polonia hacia Berlín contra Hitler y fueron descubriendo el horror de estos campos de concentración, de los que muchos habían oído hablar, pero en el fondo pudieron entrar y pudieron ir descubriendo el detalle de la vida que se había ido desarrollando en estos campos. El primer campo en ser liberado fue en junio o julio del año 44, pero ahí hubo todo ese segundo semestre del año 44 y enero, febrero, marzo, abril hasta mayo del 45 en que se seguían y se seguían descubriendo campos de concentración. Acá tenemos abajo unos niños saliendo de Auschwitz, niños que habían sido prisioneros del campo que ya están siendo llevados a otro lugar, allá los abrigaron, ya les pusieron si se fijan un gorrito, o sea, estos niños ya están siendo rescatados en el fondo y tenemos esta otra imagen de judíos ya liberados en Dachau, uno de los campos alemanes. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos, acá les puse algunos números, el total de asesinados durante el holocausto fue de el holocausto en términos más amplios, fueron 17 millones, ya 6 millones de judíos, la verdad es que deberían haber puesto total de asesinados en el genocidio, 6 millones de judíos y otros 11 millones de personas que incluían civiles soviéticos, soldados soviéticos, polacos, discapacitados, homosexuales, gitanos, católicos, cualquier disidente político del régimen nazi, ya, pero en el contexto de este libro de Ana Frank, estos 6 millones de judíos entre los cuales la contamos a ella y a toda su familia menos a su padre, que al terminar la guerra recibió este diario de vida de parte de una de quienes habían, de una persona que lo había rescatado, leyó el diario de vida de su hija y decidió publicarlo para entregar al mundo en el fondo este testimonio de esta niñita que había sufrido la persecución la persecución nazi. Dicho eso, muchas gracias por su atención, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o si pasamos ya a la segunda parte del taller, como les decía, mi idea es dar una pequeña pasada por el contexto, el mundo en el que se desenvuelve esta historia de esta niñita. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, supongo que todos ya están atentos a pesar de sus cámaras apagadas, así que continuamos con Esperemos un minuto yo creo, mejor, María Luisa. Sí, esperamos un minutito. ¿Están todos? Ahí están haciendo los deditos. Muy bien. Vamos a, voy a compartir pantalla para explicar la técnica que vamos a aprender hoy día, yo creo que algunos de ustedes ya la manejan, pero un poco voy a hacer una explicación. No vamos a poder trabajar con con Ana Frank, porque es muy difícil que trabajemos con un libro de esa magnitud, pero les voy a explicar por qué elegimos Ana Frank para esta para esta técnica. Primero, como para que recuerden, desde la primera sesión hemos visto que algunos libros necesitan fuertemente un contexto histórico. Lo vimos con 1984, en Shakespeare no usamos un contexto histórico, usamos solamente presentar al autor, pero en Ana Frank es imposible no usar un contexto histórico. ¿Por qué es importante para esta generación Ana Frank? Que es una cosa que nos pasó a nosotros el año pasado y yo quiero compartirlo como experiencia. La situación de encierro que vivió Ana Frank es muy parecida a la que vivieron nuestros niños en cuarentena, con muchas diferencias. Pero nosotros partimos el año pasado con el libro justamente por sugerencia de una profesora y fue realmente impactante para ellos la combinación de leer lo que le pasaba a Ana en su encierro e ir viendo la relación de Ana con todas las personas con las que tuvo que convivir que tuvo que convivir en una situación de encierro que les pasó a nuestros niños el año pasado por primera vez después de muchas generaciones y el desahogo que fue para Ana la escritura y como muchos de ellos empezaron a escribir que es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros como profesores es lograr que ellos se expresen si un niño adolescente toma el gusto por expresar su propia interioridad su propio ser interior y deja de jugar videojuegos que solo lo alienan para llegar a expresar lo que él siente lo que piensa si puede describir a cada una de las personas que conviven con él en una situación como la que estábamos viviendo el año pasado se produce una gran ganancia es por eso que he decidido usar un poco a Ana Frank para presentar esta técnica que es el mapa de personajes nosotros cuando enfrentamos una obra narrativa una obra dramática tenemos que enseñar los tipos de obra por ejemplo en el mundo narrativo los tipos de obra y los elementos y de repente se hace muy tedioso porque uno va leyendo comentando trata de ponerle ir leyendo en clase algunos pasajes importantes trata de de tener buenas conversaciones con los niños pero uno al final tiene que preguntar estos elementos que están que tenemos que enseñar tiene que preguntar cuál es el personaje principal que los describan física y psicológicamente y de repente se hace sumamente aburrido porque uno lo que hace o hacían por lo menos antes de aprender ciertas técnicas era como conversar sobre los personajes y escribir sobre ellos y preguntarlo en las pruebas pero el mapa de personajes sirve para enseñar lo mismo pero de una manera más creativa qué debemos enseñar nosotros en relación a los personajes la identificación o sea poder decir quién es el personaje la descripción dentro de la descripción física la descripción psicológica con los más chicos especialmente la relevancia si un personaje protagonista protagónico o secundario las relaciones que hay entre ellos eso ya se hace más entretenido las relaciones entre los personajes son más conversables tienen más que ver con la vida y finalmente qué participación tienen en el conflicto yo hubiese dicho no sé nosotros no usábamos conflicto antiguamente para hablar del género narrativo siempre usábamos conflicto solo en el género dramático pero hoy día aparece también como conflicto que es un mapa de personajes es una cosa súper simple que requiere mucho trabajo de los niños pero que es muy entretenido hacerlo un mapa de personajes es un organizador gráfico donde ellos ponen en una hoja de blog en una hoja grande incluso yo les voy a decir que se puede hacer colectivo que ponen todos los personajes de una relación o de una obra dramática y los ponen de tal manera que ellos los ordenan los ordenan los principales arriba de tal color los otros les hacen flechas cómo se relacionan y van contando en el fondo ellos con un buen mapa de personajes pueden contarles el libro entero o el capítulo entero solamente siguiendo el organizador gráfico que ellos han hecho no se les pide a todos los niños que hagan el mismo organizador gráfico yo he visto en los colegios americanos y en otros colegios que usan una especie de plantilla para el organizador gráfico yo lo encuentro muy aburrido yo creo que los niños son mucho más creativos de lo que uno se imagina y gozan usando en una hoja de blog grande todos los lápices de todos los colores signos símbolos y es una forma de estudio muy eficiente ¿qué utilidad tiene? después de que hemos leído el libro y vamos a hacer la prueba o lo que se nos ocurra es una forma creativa eficiente de ordenar la información y es una forma de estudio porque el tener que hacer un mapa ya uno se aprendió todos los personajes las relaciones entre ellos incluso los acontecimientos es impactante que cuando uno hace un buen mapa de personajes puede repetir la obra completa a través de los mapas de personajes lo divertido es que hoy día por ejemplo si ustedes buscan en internet mapas de personajes van a ver que hay mapas de personajes de las series porque la gente se llega a perder entonces ahora le ponen unos organizadores gráficos por ejemplo de Game of Thrones donde están todos los personajes y todo lo que les ha pasado a esos personajes porque es una manera muy eficiente de ordenar un estudio tiene también una utilidad para escribir nosotros tenemos que enseñar o sea no es solo el acto pasivo de leer sino también producir textos y en la producción de textos muchas veces uno parte dando los elementos para que el niño piense los elementos antes de largarse a escribir y ahí puede también usar un organizador gráfico yo me acuerdo cuando yo empezaba a explicar el conflicto en Romeo y Julieta por ejemplo yo les decía a ver piense un personaje a uno de los niños el niño me decía ven es un chiquillo tiene 30 años vive en la ermita perfecto y va donde otra piense otro personaje y yo me decía es una niña muy pava que estudia computación y que se encontró en la micro ah pero me contaste un hecho lo decía yo a ver quien sigue con ese hecho íbamos construyendo una historia en común para lograr escribir una obra de teatro y buscar un conflicto y de ahí partir a la producción de texto a veces uno parte esa producción de texto pensando en los elementos antes que en la trama que debe tener un mapa de personaje puede tener desde lo más básico que es la identificación del personaje cuando los niños son más chicos empezamos con menos contenido puede tener el nombre de los personajes su descripción pero también puede tener las relaciones entre ellos las historias que vivieron juntos dos personajes y finalmente puede tener hasta todos los acontecimientos en los que participa un mapa de personaje bien hecho puede permitir que el niño cuente todo lo que pasó en el libro sin tener que recurrir a otro tipo de estudio por supuesto tiene que haber leído el libro eso sí aquí tienen ustedes un ejemplo de mapa de personaje hecho por un niño de octavo que leyó rebelión en la granja es simpático por eso se los puse porque él hace sus apreciaciones por ejemplo dice las ovejas eran los animales menos avispados efectivamente en rebelión en la granja las ovejas representan las personas que nunca cuestionan nada que obedecen al líder y nunca cuestionan nada es una oveja y el burro que es el mismo Orwell dice era el más viejo y amargado era sarcástico la gata el gato era perezoso y tenía venía solo para comer él hizo un mapa de personajes donde están todos los personajes de rebelión en la granja explicados relacionados entre ellos a lo mejor no llegó a lo más profundo porque es un niño de octavo pero cuando ustedes ponen todos los mapas de personajes en la sala y los niños se ponen frente a su mapa y los empiezan a conversar y a discutir entre ellos van a llegar a mucha profundidad porque hay niños que son muy profundos que lograron darse cuenta de cosas muy importantes como por ejemplo como el chillón que anda detrás cada vez que Napoleón toma una decisión chillón anda detrás de él explicándole a todos que la decisión que tomó Napoleón es la mejor que hay o sea es como el jefe de propaganda y algunos niños van a captar ese rasgo tan especial y así ustedes ven que si cada niño que yo tengo todos los mapas de personajes que ellos hicieron si uno pone todos los mapas uno puede hacer una gran conversación con el curso aquí ¿cómo se hace? las indicaciones del profesor dependen del curso el nivel hay unas hojas que yo desarrollo por ejemplo en que están al centro el personaje y después están todos los adjetivos que le calzan no siempre es bueno tener tanta cosa previa quita creatividad y hace más aburrido el sistema yo creo que las mejores indicaciones del profesor son las más las más adecuadas haga usted póngame todos los personajes cómo se relacionan con ellos decida en qué lugar va a poner los importantes o de qué color si los va a poner más grandes más chicos si les va a poner estrellas y los niños aplican y trabajan yo partiría siempre con los niños grandes si tengo niños de enseñanza media con algún cuento largo como el gato negro el armadón de pluma el collar de perla que son cuentos que uno puede abarcar en poco tiempo cuando los alumnos ya han aprendido la técnica se puede aplicar en una novela o en una obra dramática y finalmente les puse este mapa de personajes por ejemplo de Ana Frank este mapa si yo lo leyera en séptimo que lo vamos a leer este año el año pasado también lo leímos en séptimo lo ideal es hacerlo colectivo ir escribiendo todas las si ustedes se fijan mi hija que es la que hace los powerpoint y que es muy perfeccionista me decía mamá pero quiero cambiar esas rayas no las rayas están bien hechas porque son como las hacen los niños o sea dónde va cada raya por ejemplo Alfred Dussel el dentista que está aquí en el extremo izquierdo es un personaje que es aislado no tiene familia pero estuvo en el anexo y convivió con ellos están todas las familias con sus relaciones y también todas en relación a Ana Frank que es la que nos está contando cómo eran estas personas todo lo que sabemos de ella lo sabemos por Ana Frank y por ejemplo la mamá de Peter para Ana Frank era una entrometida una persona que siempre le estaba diciendo que era maleducada y que de sus padres deberían haberlo educado mejor que hablaba demasiado o sea una relación típica de una niña chica con una persona con la que tiene que convivir que no es de su familia y que trata de meterse en su educación todo esto es lo que ustedes pueden hacer con un mapa de personaje pueden conversar pueden discutir pueden armar la historia de nuevo y es una gran técnica para enseñar y para hacer un resumen de una de un libro si se fijan bien Ana la Ana que aparece ahí es una niñita pero Ana estuvo desde el año 42 al 44 es una Ana que va cambiando por eso yo también les recomiendo leer el libro hoy día con sus alumnos es tremendamente honesta todo lo que dice es honesto cosa que es muy raro leer un libro de un adolescente que es completamente honesta sus amores sus odios su sexualidad sus sueños las cosas que quiere las que no quiere sus temores las peleas con su mamá las dificultades con Margot su hermana que es una niña demasiado buena y Ana se siente interpelada por la bondad la calma la la mesura que tiene Margot que es completamente distinta a ella yo les recomiendo leer este libro aproximadamente el séptimo octavo y si sus sus niños les creen ustedes que son muy chicos que les costaría leer un libro tan grande dediquen tiempo en la sala de clase a leer o háganle parte regalos lectores y parte lectura con ellos pero es un libro muy honesto que permite mucha conversación por eso se los recomiendo bien y ahora vamos a practicar hacer un mapa de personajes de una manera un poquito más corta para no ocupar tanto espacio Ángeles sí bien la idea es que ahora ustedes puedan igual que en los talleres anteriores tomar un poco el rol de los alumnos y poder construir en conjunto un mapa de personajes no lo vamos a poder hacer en base al libro de Ana Frank en este caso pero la idea es que vivamos la experiencia de armar este mapa de personajes entonces para eso vamos a ocupar un cortometraje que se llama El vendedor de humo pero antes de ir a ver este cortometraje yo le quiero pedir por favor a voluntarios que puedan hacerse cargo de uno de los personajes que yo les voy a decir cuál del cortometraje para describir a este personaje en mayor detalle si pueden ir levantando sus manitos digitales para ir asignando personajes se los agradecería mucho vamos ya estamos terminando es lo último ahí está la Tamara la Tamara no falla ya tenemos a la Tamara entonces te voy a pedir por favor Tamara que te fijes en el vendedor de humo ya la Tamara la fariña ¿quién más? gracias Karen Karen te voy a pedir por favor que te fijes en el personaje de la viejita que vamos a ver ¿ya? es una viejita que vamos a ver sí ¿quién más? Keila muchas gracias Keila te voy a pedir que te fijes en el niño ¿ya? en el niño que va a salir en el cortometraje a la Angélica Andrade le voy a pedir por favor que se fije en el perro en el perro ¿quién más? me faltan todavía me faltan tres personas gracias Camila Acevedo te voy a pedir por favor que te fijes en el alcalde ¿ya? y me faltarían dos Eduardo quizás podría ser Nicole Fuentes ahí un dedito digital ya entonces muchas gracias Eduardo y muchas gracias Nicole Nicole te pido por favor que te fijes en el hombre que va a salir ¿ya? y a Eduardo le voy a pedir que se fije en las comadres que salen ahí en el cortometraje en las comadres ¿bien? entonces la idea es que todos se puedan fijar en todos los personajes y poder también construir todos en conjunto la primera parte de nuestro mapa de personajes entonces a continuación vamos a ver el cortometraje y luego vamos a empezar a construir nuestro mapa ya Angélica nos va a proyectar el video super gracias Angélica conmigo conmigo No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. o es que hace creer a los demás? No, me refiero a que hace creer a los demás, porque finalmente lo que vende son como mentiras. ¿Y por qué lo hace? ¿Lo hace porque es bueno? Ah, no, obviamente es como un antagonista dentro de la historia. Porque siempre aparece un cofre, ¿cierto? Donde cada magia o cada ilusión que vende, se agregan un par de monedas. Claro, claro. Por eso lo de astuto, como del ganar dinero vendiendo ilusiones, mentiras, como a través del engaño. Y bastante ágil también para lo rápido que se movía, y bueno, para lo que él hacía para ganar dinero. Bueno, no sé si para ganar, yo diría más para robar en realidad. Pero ágil, bastante ágil el hombre. Ahora tú, si fueras un niño, yo te preguntaría, ¿él tiene la culpa? ¿Él solo tiene la culpa? Ah, no. No, yo creo que no. Yo creo que para que haya un vendedor, también tiene que haber un comprador. Yo voy anotando lo que ustedes van escribiendo. La idea es que también puedan ir incorporando, si es que nos va alcanzando el tiempo, por ejemplo, la participación en el conflicto de la historia que acabamos de ver. ¿Cuál podríamos decir que es la participación directa en el conflicto de esta historia, Tamara? Del vendedor de humo. Ya. Es que él es el generador del conflicto. Ya, perfecto. Hay un personaje, después, que es el primer personaje que logra ilusionar este vendedor de humo. Se pudieron dar cuenta, y que es como el gatillante de que todos empiezan a fijarse en el vendedor de humo. ¿Alguien me podría decir qué personaje fue ese? El niño. El niño. El niño. ¿Quién dijo el niño? Claudia Vargas. Claudia, muchas gracias. Efectivamente, él se trata de acercar primero a otros personajes que no le dan mucho boleto. Lo reciben con hostilidad, de hecho. Y llega a donde el niño. ¿Y qué pasa con el niño, Claudia? En un primer momento, bueno, igual lo engatusa a este vendedor de humo, dándole un juguete, un avión, un cohete. Pero después este cohete va a dar al agua, y él se vuelve a lo que inicialmente era, que era como una ramita. Y eso es lo que después le va a discutir, porque, como mire, lo que me quedó, me quedó esto. Y él vuelve a engatusarlo con esa misma ramita, y vuelve a generar el deseo de este niño, que es un juguete. Para que se quede calladita. Perfecto. Claudia, ¿tú habías tomado el personaje del niño también, o no? No. ¿Quién lo había tomado? Yo. Yo tomé el personaje del niño. ¿Qué es lo que pudiste ver en este personaje, en relación a su descripción, a su identificación, la importancia que tiene en esta historia? Efectivamente, como dijiste, es el primer ilusionado por este vendedor de humo, es el que se acerca muy juguetón, muy ágil al vendedor de humo, con este juguete que tenía en la mano. Y a partir de ahí, el vendedor de humo encanta a este niño, quien es sorprendido rápidamente por las habilidades que él tenía. Y a partir de ahí también llegan estos otros personajes, ahí está como este hombre que ve lo que está pasando y a mí me da como la sensación de que piensa, bueno, si el niño puede sorprenderse, yo también puedo. Entonces, ahí comienza cada uno de ellos a llegar. Y es entonces el niño el que moviliza un poco a estos otros personajes. Creo también que no es casual que para la historia que sea un niño el que llegue primero frente al vendedor de humo. ¿Ya? ¿Por qué? Tal vez por la capacidad como de sorprenderse, tal vez por esta vitalidad y energía también que demuestra y que llama la atención también de los otros personajes que están ahí como en esta plaza. También yo creo por la capacidad que tienen los niños de juego simbólico, porque él antes de tener el avión ya jugaba con la ramita como avión. Sí. Sí, sí. Perfecto. Luchita, si quieres, sigues tú para poder ir. No, anda tú. Sigue nomás. Perfecto. Que voy anotando y viendo. Y ahora sí. Estaba medio pegada mi computadora. Bien, entonces, después del niño, ¿con qué personaje continúa esta historia? ¿Quién se integra? El perro, ¿no? El hombre. El hombre. Ah, el hombre primero. ¿Ya? ¿Quién dijo el hombre? Yo. ¿Karen? Sí. El hombre. El hombre creo que fue. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el hombre? El hombre le pasa, no me acuerdo lo que era, no me tocó el hombre, entonces no me fijé mucho. ¿A quién le tocó el hombre? Le pasa algo que lo convierte, lo cambia. Perfecto. Ya, ahí empieza a acercarse la gente, entonces, con esta curiosidad y con las ganas de también recibir una modificación o algo bastante atractivo que estaba entregando este vendedor de humo. ¿Quién dijo yo? ¿Con el hombre? Yo. Ahí, Nicole. Bueno, el hombre se muestra desde el comienzo como un personaje como bien hostil, incluso con los, con sus propios, como, comunidades, porque reta al gato, le molesta al perro, le molesta a todo como lo que tiene a su alrededor, de hecho, por eso mismo interpela al vendedor de humo para que le cambie el perro. Y ese perro chiquitito, flaquito que tenía, se lo transformara en un perro maravilloso. Y da como entender como que no está como conforme con lo que tiene a su alrededor, por eso pide el cambio. Y queda maravillado con este perro gigante que le construye y que incluso se despide con lágrimas del vendedor, al término de la historia. Entonces, es como, si bien es un personaje que se ve como súper rudo, finalmente es uno como de los que más se convence de las, como las patrañas que tiene este vendedor de humo. ¿Alguien quiere complementar algo más? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Yo los voy a terminar igual de completar, estoy poniendo lo más importante. Bien, entonces, ¿el hombre con qué personaje también podríamos decir que estaba relacionado? ¿Estaba relacionado con el perro? ¿Con el qué? Con el perro. Con el perro, perfecto. Entonces, solo para ir ejemplificando, nosotros podemos ir, yo acá siempre, cuando voy construyendo algo con los estudiantes, voy dejando flechitas aquí abajo, listas. Eso les puede servir para ir agilizando un poquito más. Entonces, el hombre es el perro y de hecho, el hombre pide un perro como 2.0, ¿cierto? Un perro nuevo. Claro. Claro, su perro era feíto. Perfecto. ¿Con qué seguimos después? Después viene la vieja. La vieja. Después viene la vieja, la vieja que en un principio se mostró bastante hostil, igual que al hombre. ¿Quién le tocaba a la vieja? Era... A mí me toca. A Karen. Y la vieja en un principio hostil, le apagó la música, gruñona, muy concentrada en su labor que era pelar las papas y nada más y como que nadie más la tenía que interrumpir con lo que ella estaba haciendo. Yo siento que ella quería tener el control porque va de una manera muy prepotente y inclusive él pensaba que ella se estaba acercando a él como de manera positiva y sigue de largo y le apaga bruscamente el aparato musical ahí y vuelve a su labor. Sin embargo, cuando ve lo que hace con el hombre que le cambia al perro y todo, ella llega con su trapo que me imagino que era como una especie de pañucosía, no sé, una cosa así y quiere que la... él la convierte como en una princesa tanto que le cambia hasta el aspecto físico de tener el pelo ella cano lo pasa a tener rubio y tiene un vestido rosa muy bonito, se convierte en el fondo como en la princesa del lugar, como la reina, una cosa así y eso le da como un estatus porque ella se siente mucho más valorada o más incorporada dentro de lo que era en la comunidad en la que ella se encontraba. Le cambia su rostro, deja de estar gruñona, sonríe de hecho y como que disfruta lo que sucede. Karen, tú hubieses pensado al ver al comienzo a esa vieja que ese era su deseo interno? No, yo creo que no le pasó el paño para que le cambiara la ropa. Ah, ¿tú crees que no era su deseo interno? Yo creo que le pasó. Pero cuando se vio así se entusiasmó. Se entusiasmó, se maravilló consigo misma. Yo creo que se lo pasó para cambiar su destino de lo que ella estaba haciendo que era pelar las papas. No sé, creo que era esa su intención pero la convirtió en algo porque él era vendedor de humo por lo tanto vendía ilusión. Lo que la gente quería creer en el fondo de aquello que había. Pues si eso es. Pero a lo mejor ella tenía esa ilusión de que esa mujer rubia con el vestido bonito no pelaba papas. Como tú dices las dos cosas están relacionadas, ¿verdad? Exactamente. Sí, pues. Porque es como cambiar el rol donde ahora el que pela a la papa es como el sirviente por decirlo de alguna manera y ahora ella pasaba a ser como la dueña por decirlo de alguna forma por lo tanto no va a ser la otra actividad. Eso. Perfecto. Ahí estamos el tema de los sueños internos yo creo que es un elemento súper importante de ir considerando. en el fondo en el fondo aquí cada uno por alguna razón que hay detrás pide algo en particular ¿cierto? Después de de que esta vieja queda feliz dichosa con ese peinado enorme ¿quién llega? ¿o quiénes llegan? Llegan dos mujeres que yo las puse las comadres Eduardo ¿estás ahí? Estás ahí Eduardo Sí. A ti te tocaron las comadres que eran dos mujeres Bueno las comadres en realidad exactamente estas dos mujeres que iban juntas con esta especie de bolso como de miembro o como como de de compras por decirlo de cierta manera y que parten en realidad desde la observación de esta vieja o sea se unen a ese momento al vendedor de humo mirándola a ella a ella que está feliz bailando y como que miran al vendedor de humo se miran entre ellas miran a esta vieja como esperando ya pues si le hiciste algo a ella si le diste eso ¿qué nos toca a nosotras? Y ahí es cuando el vendedor de humo hace este este cambio de este bolso como de feria por estas como carteras entre comillas como como esta idea de lo como de lo más caro como cambiarle porque en lo práctico en realidad su bolso de compra era más útil que una cartera claro pero con esta idea como de la de la ilusión de del como se ven eso sería si yo creo que hay algo bien simbólico en que sea cartera yo siempre me acuerdo de una niña del colegio que decía que cuando chica veía a la gente con cartera y encontraba tan elegante que tuviera una cartera que empezó a hacerse muchas carteras y a sentarse en el paradero con carteras hechas de de género pero de verdad hay como un símbolo en la cartera ¿verdad? es distinto tener un monedero por ejemplo que tener una billetera es distinto tener una bolsa de feria que tener una cartera claramente algo que nos saltamos un poquitito era este pobre perro que en un principio sale un perro con unos dientes disparados con ojos grandes chiquitito que este después va a ser el perro que se va a convertir en este super estético perro que pide este hombre ¿ya? vamos a volver a él después al final para poder poner por lo menos un par de elementos pero me gustaría continuar con la historia en su orden lógico y ir con el personaje del alcalde que le había tocado a a mí me tocó el alcalde Camila sí ya el personaje del alcalde como todo alcalde siento yo está ahí como bien despreocupado de su pueblo en el fondo está encerrado ahí guardadito muy seguro en su torre claro inalcanzable para el resto de los mortales de la humanidad que está ahí pero cuando ve que está este vendedor de humo y vendiendo ilusiones y cumpliendo como las expectativas de las personas baja baja de esta especie de torre de trono de lugar inalcanzable y también quiere cumplir su su ideal y el ideal del alcalde es muy chistoso porque es el mismo es tanto su ego que quiere que lo sigan idolatrando entonces entrega su magnífico cetro para que lo transformen en algo aún mejor y lo transforman en una torre gigante de él el que claro que es feliz porque ese es como su sueño máximo pero al final también es al que más estafa también es clave aquí porque luego de esta estafa el vendedor de humo se va luego de que interactúa con el alcalde se va y que se lleva en lo que se lleva en la mano el alcalde se lleva la joya claro se lleva la joya por un gran diamante exacto por eso el que resulta más estafado super y otra persona que muchas gracias Camila que no haya participado que nos pudiera ir contando ¿cuál es el desenlace que ocurre luego de que ya el alcalde había caído en manos del vendedor de humo? ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿están todos felices? vamos con confianza ya estamos terminando se destruyen las ilusiones ¿quién está hablando? perdón Camila y que se destruye la ilusión al fondo de las personas ¿y con qué elementos se van destruyendo las ilusiones? con el agua con el agua con el agua con el agua cuando empieza como a la sensación de que va a llover el vendedor ya prende su antena se asusta porque se tiene que ir lo más rápido posible y empieza a tratar de guardar y todo porque lo iban a pillar en la tanda absolutamente ahí hay un perrito que parece que ya muchas gracias Karen muchas gracias Camila me gustaría así que completáramos rápidamente les pido perdón porque mi internet está muy muy malo justo algo le acaba de pasar en este instante por eso se me queda pegado para el powerpoint pero de todas maneras vamos a rellenar con las ideas que ustedes han dicho de una manera ordenada y se las vamos a mandar ¿ya? a mí me parece importante que reflexionemos en este corto que tiene tan poco que son siete ocho minutos y creo que le han sacado un jugo increíble me parece que es importante porque uno ve que que con una cosa corta bien hecha se puede conversar con los niños de ver cuáles son las ilusiones qué cosas son verdaderos sueños y qué cosas son ilusiones y en el fondo todas las ilusiones de estos personajes están basadas en la vanidad y la vanidad es justamente eso el 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 saco de los vientos o sea lo que cosas que uno a lo mejor desea mucho pero que no le van a aportar nada que van a ser ilusiones que van a reventar en la cara digamos pero me parece que fue muy importante lo que como ustedes van viendo cada elemento como cada personaje que que cantidad le pueden sacar a cada personaje o sea me impresiona que todos vieron lo principal sí y más aún y yo creo que eso también lo podemos conseguir con nuestros alumnos que ellos vayan sacando ahora recuerden que los mapas en general no se hacen en computador porque la pobre ángela quita todo pero en general es muy bueno que los mapas de personajes los hagan a mano con lápiz escrito con lápiz a mina con lápiz o sea que usen toda su creatividad porque los niños son sumamente creativos no sé si volvemos sí perfecto yo como les digo voy a ordenar esto con las ideas que ustedes estaban mencionando acá la idea es que como siempre pueden experimentar un poquitito una actividad desde el rol de los estudiantes es súper bueno como puntapié inicial poder armar un mapa de personajes en conjunto con los estudiantes como una práctica guiada antes de mandarlos de forma autónoma desarrollar y poniendo toda la creatividad posible sus propios mapas de personajes ya yo voy a dejar de proyectar aquí ahí está Luchita bien yo quería un poco decirles que cuando espérenme un poquito que voy a compartir de nuevo para decirles algunas cosas que son importantes cuando uno prepara una novela que es más larga especialmente con los niños más chicos es importante que ustedes a ver voy a no lo puse como participación quiero ir a a este ya con los niños más chicos les estoy compartiendo no sé si lo ven el mapa de personaje de Reylen en la Grave ya quiero decirles que los niños no llegan como ustedes tan rápido o sea ustedes tienen una práctica de lectura de sacarle el jugo a los detalles que es muy importante que ustedes no la puedan traspasar a los niños un mapa de personaje nunca debe hacerlo el profesor a los niños sino que lo que nosotros hacemos cuando vamos leyendo la novela es que dejamos un sector del cuaderno en que ponemos un personaje en cada página entonces cuando aparece algo ese personaje él escribe en la página que le corresponde por ejemplo cuando leímos Rebelión en la Granja en el primer capítulo no hicimos nada porque estábamos habíamos visto el contexto y todo pero después cuando empezamos a leer ya cuando íbamos en el segundo o tercer capítulo hicimos una una página del cuaderno por cada animal entonces le decíamos cuando aparezca algo en la lectura de lo que estamos leyendo en que se dice del caballo o el caballo dice o otro le hace al caballo escribanlo y así ellos iban acumulando información a veces escriben los más grandes que tienen menos tiempo escriben las páginas y solo en contadas ocasiones sacan una cita pero ese trabajo permite que cuando lleguemos al final ellos tienen material sobre el cual trabajar porque si ustedes leen una novela completa y yo les digo bueno ahora hábleme del caballo ustedes tienen que empezar a recopilar en su cabeza todo lo que recuerdan del caballo pero eso no pasa eso sucede solamente con los personajes principales muy protagónicos con rasgos muy marcados eso lo podemos hacer perfectamente por ejemplo con un cuento largo como el gato negro que obviamente los personajes están claros este hombre que se va pervirtiendo corrompiendo la mujer el policía son pocos personajes además pero cuando ustedes leen una novela larga como Anna Frank o como Rebelión en la Granja 1984 una obra de teatro que supongo que estarán leyendo hay obras de teatro estupendas para trabajar personajes como por ejemplo la muerte de un vendedor en la enseñanza media que tiene todos los temas que salen hoy día la frustración el hombre que está aburrido en su trabajo el arribismo muchas cosas que aparecen que son rasgos muy interesantes para trabajar no pretendan que las personas lean la obra completa y después recuerden cada detalle del personaje como recordaron ustedes hoy día ustedes tienen mucha práctica para mirar rápidamente fueron detrás pero a los niños no les sucede lo mismo entonces desde que empezamos a leer dejemos una página para cada personaje y cuando aparezca en ese personaje algo que a ellos le llama la atención ellos lo consignan entonces les resulta mucho más fácil después tener la información relativa a los personajes porque no puede ser no es una información que uno la tenga al leer una novela sin fijarse yo les aconsejo eso especialmente cuando estamos empezando a trabajar les enseñamos a trabajar no sé qué más les puedo decir que les sirva espero que las cuatro técnicas que hemos visto intertextualidad el mapa simbólico el mapa de personaje y vimos también contexto de producción la vez pasada espero que las apliquen y nos cuenten cómo les fue y ya nos queda poquito rato me gustaría saber qué leen ustedes qué dan a leer o qué leen en clase para saber si les puedo aportar con algún material con sus alumnos qué tienen pensado leer con sus alumnos este año pueden ir escribiendo por el chat también si es que están con problemas en el micrófono yo lo voy a estar revisando hola sí hola hoy yo no hablé mucho porque estoy un poco ronca bueno nosotros leemos este año estoy haciendo sé primo y octavo hartos cuentos cortos porque los trabajamos en clase porque los alumnos no leen en la casa la verdad entonces hacemos mucha práctica en clase hay distintos cuentos pero generalmente dos páginas tres páginas no más que eso y no te puedes demorar dos semanas en leer un cuento porque a veces te pasa con los cuentos cortos que están tan limitadas los cuentos cortos te pasa que no tienes por ejemplo evolución de un personaje te cuesta enseñar esas cosas ¿verdad? por eso yo te recomiendo que veas también cuentos largos como el gato negro como el collar de Mopassant que es un cuento clásico de Guido Mopassant lo debes conocer el de la mujer que pide un collar prestado y lo pierde en la fiesta es un cuento muy bueno el almohadón de pluma hay varios cuentos largos que pueden ayudarte a hacerlo en dos o tres semanas para poder profundizar en los personajes porque de repente los cuentos cortos te quedan casi como una lectura de niños chicos ¿cierto? sí este año igual trabajamos algunos largos pero la verdad que no lo hemos trabajado muy a profundidad hay muchísimos cuentos chilenos yo les recomiendo mucho los cuentos chilenos así como así como un poco bueno hay algunos que están unidos a las historias como el cheflón del diablo que se lee en octavo algunos de colobanes y yo se los recomiendo porque encuentro que el nivel de vocabulario de esas generaciones de chilenos escritores es increíble no hay casi cuentos que tengan esa cantidad de vocabulario también de Salvador Reyes La noche buena de los vagabundos Tamara ¿tú quieres aportar algo? no es que iba a comentar que yo leo cuentos largos en clase clases de 45 minutos y me tomo tiempo para verlos se pueden dejar en pausa y analizar primero una parte y después la otra se puede leer completo y primero por ejemplo analizar personajes después conflicto en otra clase pero que sí se puede hacer lo único sí es que al comienzo como hacer una activación de conocimientos previos como comenzar con qué leímos la clase anterior para volver a reconectar con el cuento y se sigue funciona yo lo he hecho con segundo tercero medio y funciona bastante bien y lo que pasa es que a veces llegan los niños con niveles de lectura muy disímiles en séptimo octavo entonces uno tiene que hacer un trabajo casi de alfabetización para que todos lo puedan seguir el otro cuento que se los recomiendo muchísimo porque a los niños les encanta yo hice muchos años clase en octavo es el de Manuel Roja el hombre de la rosa lo han leído es que tiene mucho mucho suspenso entonces yo lo dejaba justo cuando empezaba el suspenso lo dejaba siempre en espera ese lo puedes leer sin dificultad de una semana a la otra porque los niños te lo van a pedir hay otro que se llama el flamenco que para los que viven en zonas más de rurales también se los recomiendo los cuentos chilenos de caballo no sé si ubican ese cuento es un cuento de un que sucede en una hacienda donde hay un caballo espectacularmente bonito que que ha mirado ha visto como el gringo que estaba a cargo de matar los ejemplares que no querían que vivieran porque en esas regiones se seleccionan los potrillos que van a vivir no es como en la zona central que que uno selecciona todo quiere que todo viva y y mataba y ese es entra en una especie de de odio de este de este caballo precioso contra este hombre y empieza un duelo entre el domador y el y el caballo es un un cuento impactante hay muchos cuentos chilenos muy buenos que yo se los recomiendo porque tienen mucho éxito entre nuestros niños pero anímense a leer una novela por lo menos al año tenemos que animarnos porque o si no no llegamos nunca con la lectura yo sé que es difícil por eso les decía no dejen la lectura ella decía Carolina decía no leen en la casa sí pero si uno los metió y leyó partió leyendo en el colegio y empezando a trabajar las cosas profundizar que ellos conversen con ustedes van a seguir leyendo si el libro es bueno claro no todos los libros les gustan a todos alguien más quiere compartir lo que lee por el chat para que lo puedan leer todos también y vayan compartiendo lo que están leyendo historia de una gaviota y el grato que les enseñó a volar ahí están todas en crónicas marcianas ¿quién lee crónicas marcianas? yo leí crónicas marcianas ¿y cómo te fue? bien le gustó harto aparte que como parecieran ser historias separadas pero como tiene un hilo conductor es mucho más fácil trabajarlo porque se puede leer por partes fácilmente y todo está conectado también en una secuencialidad a los chiquillos le gustó había cuentos que no entendían entonces igual tuve que contextualizar como la época de Bradbury como este miedo de la bomba atómica el tema de la guerra de las guerras mundiales pero fue un buen trabajo a los chiquillos les gustó te pregunté mira todo lo que pusieron aquí es muy bueno te pregunté porque en una de las en uno de los libros del ministerio había una muy buena planificación de ese libro de un cuento que encuentro que se puede ocupar muy bien para una materia que uno tiene que enseñar que es visión de mundo del autor porque estaba contrastado te estoy hablando de un libro que apareció hace varios años así que a lo mejor no lo encuentras pero por eso te doy el dato ahí te hacían leer una parte de Julio Verne que es ciencia ficción muy optimista propia del siglo XIX prácticamente a pesar de que es principio del XX y después Ray Bradbury entonces tú podías ver como una ciencia ficción de anterior a las dos guerras mundiales era una ciencia ficción muy optimista en que íbamos a llegar a tener un mundo en que el progreso nos iba a traer a todos la felicidad absoluta la tecnología nos iba a solucionar todos los problemas que es la ciencia ficción de Julio Verne en contraste con la ciencia ficción de Ray Bradbury que es el miedo a la tecnología entonces te quedaba muy claro la visión de mundo que es una de las materias más difíciles de enseñar bien no sé si tenemos algo más voy a buscar gracias bien esta es nuestra última sesión juntos así que me alegro mucho de haberlos conocido y empezamos a cerrar y la felicito por la participación no podía creerlo la semana pasada todo lo que hicieron en tan poco rato con García Lorca los animo a hacer webquest háganlo se van a entretener a morir y hagan todas estas técnicas que aprendimos que son tan aplicables y sencillas para llevar al aula no sé si quieren comentar algo decir algo despedirse me aprovecho de despedir también y quedo con el compromiso de enviarles el mapa personajes que construyeron ustedes mismos la idea es que salga de ustedes así que de todas maneras ahí con la Angélica coordinamos y también darle las gracias por la participación porque en estos tiempos de verdad que es una odisea poder guardar un espacio de dos horas un día a la semana así que eso que estén muy bien y espero que les hayan servido estas sesiones y que sea un aprendizaje significativo para ustedes chau chau muchas gracias muchas gracias les vamos a hacer llegar también por mail los links a las clases grabadas para que puedan ahí repasar el contenido y también le vamos a entregar un certificado a quienes hayan participado de estos talleres así que que estén muy bien muchas gracias por participar y nos estaremos encontrando en otra oportunidad ojalá que sea de manera presencial que estén muy bien chau chau gracias chau 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 Gracias.